Un saldo rojo arrojó el primer partido de la selección mexicana después de su participación en la Copa del Mundo. Varios lesionados dejó dicho compromiso que perjudicarán directamente a los clubes que tendrán que prescindir de los jugadores. Villarreal anunció que Giovanni Dos Santos quedará fuera cuatro semanas luego de que tuvo una rotura de segundo grado en la pierna izquierda. Giovanni, llegando a España, fue valorado y le dieron la mala noticia. Francisco Javier Rodríguez también quedó fuera. No tendrá actividad con Cruz Azul los próximos 15 días. Según se dio a conocer, el Maza tuvo una inflamación muscular importante a nivel del gemelo izquierdo, lo que le impedirá jugar los tres partidos con la máquina, si se incluye el de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Mientras que Juan José Vázquez tuvo una fractura en el quinto metatarsiano de la mano izquierda y tendrá que hacer rehabilitación con los Esmeraldas de León. El saldo no es totalmente positivo para el equipo de Miguel Herrera, que tendrá actividad en el mes de octubre con dos partidos, uno en Chiapas y otro más en Querétaro. Gracias. Gracias. Gracias.